Alzaré mis ojos al esconder ¿De dónde pensé a mi socorro? Mi socorro quiere ayudar Que son los cielos y las tierras Alzaré mis ojos al esconder ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro quiere ayudar Que son los cielos y las tierras Señor, Señor Ayúdame a cantar, ayúdame a donar Ayúdame a cantar, ayúdame a orar Señor, Señor Señor, ayúdame a cantarte Ayúdame a cantarte Ayúdame a cantar, ayúdame a cantarte Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro quiere ayudar Que son los cielos y las tierras Que son los cielos y las tierras Señor, Señor Ayúdame a cantarte, ayúdame a orar Ayúdame a cantarte, ayúdame a cantarte 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 Ayúdame a cantarte, ayúdame a cantarte